9 y 6 minutos son ahora cuando es momento de dar paso a la próxima entrevista, en este caso a distancia. Sí, porque en enero todos sabemos que hay que pagar la patente del auto, hasta el 20% hay plazo para pagar con descuentos. Se puede pagar la primera cuota, se puede pagar la totalidad de la anualidad de la patente, lo que tiene un descuento del 20%. Para hablar de este tema recibimos a César García Costa, coordinador del SUSIBE. Vamos a hablar por Zoom, bienvenido García Costa. ¿Qué tal, Leonardo? Bien, bien, tanto tiempo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Hablemos del SUSIBE. ¿Hay alguna innovación en este año respecto a la forma en que se calculó el monto de la patente? No, ninguna. Es la misma que rige desde 2017, exactamente igual. O sea, los valores, se toman los valores de mercado, de los vehículos. Nosotros contratamos esos servicios a una consultora privada, la empresa Autodata, que es la misma consultora que trabaja determinando los valores de los vehículos, en los casos de siniestralidad, para todas las aseguradoras, o sea, es una empresa comprobada trayectoria. Ella es la que fija los valores de mercado y el Congreso Intendente se ha optado a una posición muy firme en esto. No ha tocado esa tabla de aforos absolutamente en nada. Simplemente determina la alícuota, que en este caso es un 4,5% de esos valores de mercado para los vehículos usados, y un 5% menos el IVA para los 0 kilómetros. ¿Año a año ese valor genera algún tipo de cuestionamientos, polémicas? ¿Ustedes han recibido alguno en estos días que se han conocido el monto de este año? He visto ahora, en el tema de las redes sociales, uno toma mucho más la posición que tiene la gente sobre los temas. Muchos de ellos los tomamos en cuenta, por supuesto, porque tiene que ser así. Digo, la realidad siempre tiene perspectivas y se miran de diferentes maneras. He visto en estos días Twitter que han sido muy enérgicos, algunos con posturas muy liberales, otros diciendo, bueno, que me compren autosubsidios y esto es lo que me quieren cobrar de patente. Digo, a ver, los valores de los vehículos son los que son. Digo, había una de las personas que reclamaba sobre un auto de 64.000 dólares de valor de mercado, y lo que él criticaba era lo que se cobraba de patente. Bueno, critica en definitiva la alícuota sobre un capital de 64.000 dólares. Ese es el modo de cómo está establecido el cobro de este impuesto. Digo, hay otros impuestos que toman otros factores, este toma el valor de mercado de los automotores, tratamos de que sea general y comprenda todos los vehículos, desde el que tiene menos valor de mercado hasta el que tiene más valor de mercado, y se le aplican las reglas después. Hay una excepción sola, que es el caso de los eléctricos, que tributan el 50% de su valor. García Costa, hay distintos casos que se han denunciado en redes sociales, o se han hecho públicos en realidad, y lo que no termina de quedar muy claro es, en el caso de los, por ejemplo, un caso concreto de un auto cero kilómetro, que aumenta su valor en un año para el SUSIBE, en alrededor de 3.000 o 4.000 dólares, que en las automotoras está un precio muy inferior. Ese mismo auto, que en una automotora vale 17.000 dólares, el SUSIBE lo calcula, le pone un valor de mercado de 20. ¿Cómo puede ser la explicación de ese caso? La explicación es clara. El valor de mercado es el valor de mercado, es el valor de comercialización para la consultora Autodata, como te decía recién. Lo primero que hay que analizar, y por lo menos la experiencia que tengo yo en los años que tengo en esto, es que hay que mirar muy bien qué es lo que la gente critica. Que tienen razón, a nadie le gusta pagar impuestos, a mí tampoco. Lo que sucede es que el impuesto tiene una cuantía, se determina con un criterio, y ese es el criterio que todos pagamos. ¿Qué pasa en estos casos en particular? Cuando hablas de un auto cero kilómetro, la persona lo compró en 17.000 dólares. El primer año le cobraron sobre el valor de los 17.000 dólares menos el impuesto. Al año siguiente, ese valor, el vehículo, o mantuvo el precio, o cambió el precio, o la incidencia del dólar tuvo una equivalencia distinta. Te puedo decir que el año pasado, en el 2022, el promedio del dólar tuvo una variación negativa del 10%, y este año tuvo una variación del menos 2,48%. ¿Por qué tomar el dólar como valor de referencia? Porque es el valor que se toma para cuantificar el monto de los vehículos. Entonces, cuando vos tomás el promedio anual, puede suceder muchas veces que ese valor del dólar suba o baja, por la tabla de foros en general. Claro, la pregunta, entiendo que es difícil hablar de repente de casos muy concretos, pero también sirven para analizar cómo es que funciona el sistema. La pregunta es, yo compré un auto el año pasado a un precio, este año, que ya está en uso, que ya de hecho no es un cero kilómetro, que ya vale menos, el precio sí está por encima del precio que hoy en día ese auto está como cero kilómetro, ahí es donde a la gente no le termina de cerrar cómo es que se saca esa cuenta. Y que eso no se nos puede suceder. No debería suceder. Como estamos hablando de temas generales, te lo voy a hablar como general, porque no conozco la particularidad. Si tuviera matrícula y padrón, te lo contesto exactamente. Pero lo que debe haber pasado es que ese señor pagó la patente en el momento que compró el auto y la pagó con la anualidad con un descuento del 20%. Y ahora lo está comparando por el valor de afuera del vehículo, o sea, por un 20% más. Cuando vos comparás, tenés que comparar valores que sean comparables, no comparar algo con un descuento con algo sin un descuento. Entonces, cuando yo veo los números que están manejando y manejando las redes sociales, presumo que el problema de percepción que tuvo esa persona fue exactamente ese. A mí me queda la duda con lo que te preguntaba antes, es cómo un vehículo que hoy sale de una automotora, hoy día, el precio de una automotora es determinado y el valor de mercado que le calcula el SUSIBE es bastante superior en 3 o 4 mil dólares. Esa es la duda. No puede pasar así. El valor de mercado se determina por el primer vehículo que empadronó una marca, el modelo de un auto, en el año, por la facturación que tuvo. Ahí se calcula el problema. Entonces, tú tenés un Volkswagen, y el Volkswagen del 2023 se empadronó. El primero que se empadronó fijó la patente del resto de los Volkswagen de esa misma marca, modelo y año. Ese valor es inalterable, es para todos igual, porque los vehículos están comprendidos todos dentro de lo que se llama un código de revalor, que es un nicho en donde se colocan todos los autos de la misma marca, modelo para que paguen la misma patente en todo el país. Entonces, esa hipótesis que tú planteás no se puede dar. Lo que puede suceder es que la persona de repente critique y diga, a ver, yo pagué este año esta plata y ahora estoy pagando esta otra. Esa diferencia que existe ahí es la que hay que analizar y es la que te estoy diciendo. Si van a comparar el impuesto que pagaron con el 20% de descuento, no lo pueden tomar en relación al valor de aforo asignado. Estamos de acuerdo. Yo te estoy preguntando otra cosa igual. Yo entiendo perfecto lo que me decís. Yo te estoy preguntando otra cosa que es cuando el precio de un auto, cero kilómetro, hoy actualmente, tiene un valor en automotora y el cálculo que hace el SUSIBE sobre el valor de ese auto es superior. ¿Vos cuando me decís automotora? Ahora, no estás hablando general de todas las automotoras. Puede haber una automotora que te bonifica un auto porque lo tenía guardado y es que quieren vender otro y cambia los valores de mercado. Esas son negociaciones particulares. Cuando nosotros hablamos de valor de mercado que lo fija la consultora Autodata, fija los valores promedios anuales. Yo te puedo decir que la variación que hubo entre toda la tabla de aforos del 2023 respecto a la del 2022 fue un 1,8%. Eso sí es un dato de la realidad. Después, cómo se impacta en cada caso distinto. Lo que tú planteás, yo no te puedo tomar una automotora porque hay alguien que compra y vende por reglas de mercado. Y yo no sé por qué descontó el auto, no descontó el auto y si sacó el crédito en determinado banco le dieron tal beneficio. Lo que sí te puedo decir que en el 2022 empadronaron 143 vehículos nuevos por día en todo el año. Ahora, ¿el precio de un modelo se fija por el primero que empadrona? ¿Queda fijado ya o es por el promedio de las ventas de ese modelo en todo el...? El primer vehículo que empadrona determina el valor del mercado. Ahí la empresa Autodata consigna que verdaderamente ese precio se ajuste al mercado y en términos generales se le explica el valor. Por ejemplo, si vos lo ves, Leonardo, a hoy el auto y decís, bueno, yo quiero comparar con el valor que tengo hoy. La tabla de aforo fue confeccionada el 30 de septiembre del año pasado. Puede ocurrir que haya una variación entre el 30 de septiembre del año pasado y hoy porque el impuesto se fijó el 30 de septiembre. Como que el valor promedial del dólar es 42.151 para los valores de este año y hoy el dólar en pizarra hasta otro dólar. Entonces, si la gente pula con el precio de dólar, le da una diferencia. Eso es real. Pero el impuesto fue calculado el 30 de septiembre del año pasado. Ahora, pero entonces, ¿sí la primera venta es la que fija el monto del precio de cada auto? El precio de referencia y a partir de ahí la consultora va tomando el comportamiento de ese vehículo y determina el valor. ¿Qué sucede? Al fijar el valor del 30 de septiembre del año, la consultora tuvo, por ejemplo, los valores de este año, se toman con la tabla de aforos del 30 de septiembre del año pasado. La consultora ya vio el comportamiento de los vehículos entre el 1 de enero del 22 y el 30 de septiembre del 22. Entonces, si el vehículo estuvo bien o mal determinado el primero, lo va a poder cotejar con la sucesión de vehículos empadronados hasta el 30 de septiembre. Es muy difícil que tenga rola. Más allá de todas estas explicaciones, ¿los propietarios tienen algún mecanismo en caso de que entiendan que hay algún problema en el cálculo del aforo de su vehículo concreto? Mirá, hasta el punto intentamos que la transparencia fuera la base del sucibe en el sistema de impuestos. Primero, que cuando vos consultás sobre tu vehículo por matrícula y padrón, a partir del momento en que se hace la apertura del año, te da el valor de aforo que se tuvo en cuenta. Te da el monto en pesos. Ese monto en pesos dividió por los 41,151 que da el valor en todas las veces que se tomó para el vehículo. Si hubiese una diferencia importante, la gente habitualmente lo hace, efectúa las consultas ante la web del sucibe, sucibe arroba.ci.gov.uy y se le responde puntualmente sobre el caso concreto, las expectativas que pueda tener. En todos los casos es invariable, se hace. Perfecto. Recordemos el funcionamiento, más allá de que es bastante público, las opciones de pago son hasta el 20 para tener descuentos, ahí es un descuento del 20% y hay un 10% más, corríjame, en caso de que efectivamente ese pago sea anual. Del 10% restante es si se va pagando antes del vencimiento de cada una de las escuotas. Y el 20% inicial es por pagar toda la anualidad junta, más el 10% que tenías, un 20 en total. Es importante resaltar que, por ejemplo, estos días que han venido cobrándose, ha aumentado al doble la recaudación del sucibe respecto al año pasado. O sea, uno puede ver algunas críticas en los medios, pero cuando miramos los números fríos, lo pueden ver ustedes en la página de sucibe, van a poder comparar con lo recaudado en el mismo periodo del año anterior y estamos exactamente en el doble por día. ¿Y eso a qué entiende que hoy es un aumento del parque de automotor? ¿A que la gente está más organizada? A ver, pueden dar la cantidad de cosas, eso sí que es una perspectiva que cada uno le podrá asignar de acuerdo a su realidad. Pero yo lo que digo es que hay un dato en la realidad. La gente cree en este sistema, las críticas que se hacen son todas de recibo, todas se evacúan de la misma manera. Mirá que me ha pasado responderle a veces a contadores que te dicen, mira, estoy pagando esto, yo debería pagar esto. Y cuando recién la cuenta, se dan cuenta que no se equivocaron. Se equivocaron por los presupuestos que tuvieron en cuenta, porque le arraban el valor del dólar, o se equivocaron porque compararon con el 20% de los cuentos sobre el total del impuesto. O sea, lo que intenta el SUCIBE es brindar la mayor cantidad de impuestos posible para que todo el mundo sepa qué es lo que está pagando. Después, si la patente es caro o barata, es otra discusión. Eso tiene que ver con la elícuota y lo que votó el Congreso intentando hacer. Hoy es un 4,5% para los usados y un 5% menos el IVA para los cero kilómetros. García Costa, ¿usted entiende que hay chance de que el SUCIBE cometa algunos errores? Le pregunto esto porque al haber tantos usuarios que están planteando situaciones similares y que usted decía, bueno, en general se equivoca, no tienen incluso contadores que hayan tenido diferencias con el precio final. ¿El SUCIBE tiene algo para revisar o ya hizo todo lo que tenía que hacer para entender y estar seguro de que se está cobrando o calculando bien los aforos de los autos? La matemática no se puede equivocar, es matemática. Yo que no soy matemático, no estoy en el área, en realidad mi producción es el más que la tuya, pero sinceramente no veo que haya mucha diferencia. Dos más dos son cuatro, no pueden ser cinco. Si da cinco, hay un error y eso se tiene que corregir. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del error? Se ve en el caso a caso. Digo, ¿que podría haber un error de apreciación, un error de valoración? Sí, podría haberlo. Hasta un error de justicia. A ver, hay mucha gente que tiene vehículos con muy alto valor de mercado. Se salió hace unos días con una Ferrari del 2006. El reclamo era que pagaba un millón de pesos de patente. Y cuando a uno le dicen un millón de pesos de patente, es puta plata. Ahora, el 4,5% sobre 690.000 dólares da eso. Entonces, esa realidad es un aspecto baja. Ahora, el SUSIBE tiene esos números. Es cierto que cada uno lo puede mirar con una perspectiva, pero estos cálculos es dólar, IPC, la cantidad de vehículos que se van empadronando en el año y el rango que se le da cada uno. Tendría que haber demasiados vehículos mal aforados para que pasara algo. Cuando uno mira Twitter, lo que en realidad ve son un grupo de personas que, bueno, asumen una posición y lo critican. Algunos lo que dicen y mucha gente lo ha escuchado, algunos también que también me lo han dicho. Si me quieren cobrar este impuesto por este auto, compranme el auto. Y yo también te puedo decir lo mismo. Y tengo un auto viejo. Y pago. Pero digo, es la realidad. Es brutal. ¿Qué nivel de morosidad suele haber entre los propietarios en el universo total que deben pagar patente? Si hablamos en general, es muy baja. Andará en 6,5 o 7% para los vehículos del 2012 para acá. Los vehículos nuevos. Cuando vas un poco a las franjas anteriores, puede subir la morosidad, por ejemplo, llegar hasta un 9,5 o un 10 en el caso de los vehículos posteriores al año 2000. La del sistema de tributación es que hasta los vehículos del año 95 pagan por un valor fijo y a partir de ese año tributan por el valor de mercado. ¿El universo total de vehículos que deben pagar patente cuál es? 1.231.000 automóviles camionetas y camionetas, unas 1.200.000 motos y unos 80.000 camionetas. ¿En relación al universo del año anterior, cómo es? El empadronamiento que ha habido durante el 2022 es, como te decía, por unos 143 vehículos diarios que se empadronaron, o sea, más de unos 52.000 autos se empadronaron nuevos en el ejercicio. ¿Cómo funciona el reparto del dinero entre las intendencias? Se hace en función de donde está el vehículo empadronado. Cada intendencia recaude lo que efectivamente tiene en su parte vehicular. Las constataciones ahí han sido varias. Se han salido que el año pasado hubo el sistema de empadronamiento gratuito que lo que pretendió fue regularizar definitivamente que los vehículos estuvieran empadronados en el lugar en donde residen los titulares que es lo que marca la ley. Y se lograron al no cobrar la matrícula y la libreta del auto exonerarlos y lograron 100.000 regularizaciones en el año. ¿100.000? 100.000. O sea, si hablamos de un universo que son 200 y poco miles de vehículos más otro tanto de motos es un porcentaje importante, ¿no? Sin buena duda. Y ahí lo que hicieron las intendencias fue resignar el valor de la chapa y la libreta y logró varios objetivos. El primero que la gente pague en donde vive. Pero el segundo que es lo menos importante empezar a regularizar toda la registración vehicular para saber cada vehículo quién lo tiene en función de cosas que van a venir en el futuro que son más importantes que todo esto como la licencia por punto la seguridad vial el tema de las multas y las certificaciones es un proceso que está integrado. Ahora capaz que hablamos unos minutos de eso pero para cerrar este punto el SUSUIEB está funcionando desde 2011 en este reparto justamente de las intendencias y a la luz de estos reempadronamientos que hubo sobre todo el año pasado ¿Hubo ganadores y perdedores en ese sistema? ¿Cuál es la visión de parte de las intendencias en ese aspecto? Sí, a ver nosotros hacemos el cálculo de cuántos vehículos circulan por departamento de varias maneras ¿no? O sea aleatoriamente por ejemplo si calculamos el gasto de combustible por el departamento y vemos un valor promedio de circulación sabemos más o menos cuántos vehículos tienen que circular en cada lugar dan asimetrías y situaciones similes como por ejemplo en frontera no es lo mismo Rivera que Canelones porque en Rivera tiene la frontera seca donde mucha gente compra el auto al lado del libramento y circula al lado uruguayo con tributaciones muy distintas entre un país y otro hay que recordar que Uruguay en el caso de los vehículos cero kilómetros tiene una imposición impuestos que van desde el IVA con un 22 y en vez de un 23 tasa consular un 5 que hacen que un vehículo cero kilómetros tenga más de la mitad de lo que cuesta en impuestos en Brasil es diferente entonces las personas prefieren comprar autos con las mismas prestaciones con la matrícula brasileña porque les permite circular tanto en librera como en el libramento en otras fronteras con otras características es distinto pero ahí esa situación pesa de manera significativa ahora en el más y en el menos que sabíamos que había vehículos que no se regularizaban porque la gente no quería gastar mucho plata en vehículos viejos en titulación papeles transferencias al darles gratis al darles gratis el sistema de la bonificación regularizaron eso sí generó en estos 100.000 cambios una movida de vehículos te puedo decir que Canelones es la que obtuvo más cantidad de reempadronamientos y Montevideo es la que obtuvo menos o sea perdió si hablamos en dinero perdió más Montevideo y ganó más Canelones bien mínimamente para hablar justamente de las cosas que se vienen uno de los pasos futuros tiene que ver con la unificación de las multas en qué pasos está qué es lo que falta y cómo va a funcionar concretamente ahí tenemos dos áreas una de las que resolvió ya el Congreso de Intendentes en abril de ese año que fue la unificación a nivel de todas las intendencias de los valores de las multas eso los intendentes lograron un acuerdo que es histórico porque hasta ahora no había sucedido y a partir del 1 de marzo se empieza a aplicar el valor unificado de todas las multas cada multa va a costar lo mismo en todo el país a esa realidad se sumó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Policía Caminera que adoptaron un mismo temperamento y hasta en días de aprobación un decreto del Poder Ejecutivo para regular la ley de tránsito justamente en este sentido y adoptar el mismo criterio que adoptaron las intendencias para todo el país y a partir de ahí vamos a tener un Uruguay que va a estar integrado totalmente con la forma en que se aplica la multa el concepto que se aplica sobre la multa el valor de la multa y el sistema recursivo que cada uno tenga que tener si entiende que esa multa está mal aplicada que también es importante que sea notificado a través de cada intendencia directamente a su celular o un correo electrónico o por una publicación en la web en el diario oficial y eso es lo que va a permitir que la gente tenga su debido proceso para poder defenderse en el caso que se le aplique una sanción que no sea la adecuada César García Costa coordinador de SUCIBE muchas gracias por esta entrevista a ustedes no es un gusto gracias hasta luego buen día